La gente se vive porque se pone de moda La gente es un acto, no lo hayan de cantar Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la gente está borracha Está borracha, está borracha Está borracha y ya no puede parar ¡Salud! ¡Eso! 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 Siento en el baño y ven con los muchachos Sigue saltando, no pares de bailar Se gane el vino y ponte una brilla Que con los huellas todo nos vamos a reventar Si se nos amamos, nos vamos a su dedo Que de la presta nadie nos va a sacar No sé qué pasa, la gente está gritando Y con eso todo, y con eso todo Está borracha, está borracha Y lo que pasa es que la gente está borracha Está borracha, está borracha Está borracha y ya no puede parar Está borracha, está borracha Y lo que pasa es que la gente está borracha Está borracha, está borracha Está borracha y ya no puede parar Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la gente está borracha Está borracha, está borracha Está borracha y ya no puede parar Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la gente está borracha Está borracha, está borracha Está borracha y ya no puede parar Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la gente está borracha Está borracha, está borracha Está borracha Vamos, vamos ¡Esa! Ahora sí, todo el mundo a cantar, ¿eh? Todos canten con nosotros ¡Y decimos! ¡Gracias! 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 ¡Siga, siga, siga! ¡Gracias! Aquí, aquí. Enuckt al final, ¿ya quieres? ¡imizi! ¡Vamos, vamos, vamos! Nos venimos. ¡Sá, sá, sá! Olviendo el camino. ¡Sá, sá, sá! Olviendo el camino. ¡Sá, sá, sá! ¡Tuba, tuba! Música ¡Suscríbete al canal!